Gracias por estar con nosotros en una edición más de la Visión Noticias. Hoy es 21 de julio. Mi nombre es Mario Tenorio. Le vamos a presentar información muy importante, sobre todo las rencillas que hay entre la alcaldesa de Atlanta y el gobernador Brian Kemp, que están llevando su discusión entre usar o no usar mascarillas, hasta los jueces. Vamos a ver la información. Con un recurso legal, un juez se recusa acerca de la audiencia de la demanda del mandato de las mascarillas en Atlanta. Una audiencia judicial sobre una solicitud de emergencia del gobernador Brian Kemp para evitar que Atlanta haga cumplir un mandato de máscara ha sido cancelada después de que la jueza se rescatara. El portavoz dijo que Kemp y el fiscal general buscarán otra audiencia de emergencia para detener las restricciones COVID-19 en Atlanta mientras la demanda sigue pendiente. Funcionarios del condado de Fulton confirmaron que el caso ahora ha sido reasignado a otro juez. Un conductor muerto y un pasajero herido en un accidente relacionado con un automóvil robado en la autopista 400. Un conductor está muerto y un pasajero está herido después de un accidente que involucró un automóvil robado en la 400 la madrugada del martes. La policía de Sandy Springs persiguió el vehículo robado hacia el norte de la 400 poco después de las 2 de la mañana, de acuerdo con un portavoz de la patrulla estatal de Georgia. El conductor hizo un cambio de carril errático mientras tomaba la salida de Northridge Road y salió de la carretera. El auto golpeó varios árboles durante el incidente. La investigación cerró las rampas de entrada y de salida de Northridge durante horas. El pasajero herido está siendo operado en un hospital de Atlanta. La policía de Sandy Springs detuvo a otros dos pasajeros. Sus nombres no fueron revelados. Tras violencia letal, la alcaldesa de Chicago ataca a Trump. La guerra de palabras entre la alcaldesa de Chicago y el presidente Donald Trump se intensificó después de un fin de semana en el que 12 personas murieron en la ciudad y decenas resultaron heridas por disparos. La alcaldesa Lori Lightfoot rechazó toda insinuación de que se debería enviar policías federales a la ciudad y Trump prometió que los enviaría. En una carta enviada el lunes al presidente, Lightfoot dijo que el despliegue de agentes federales secretos que arresten y detengan a los residentes sin ningún motivo es una mala idea y exhortó al presidente a no hacerlo. Vamos ahora a presentarles los números del coronavirus en el estado de Georgia y también les vamos a dar la información acerca del uso de las mascarillas en el condado de Dicap. El condado de Dicap emite una orden que requiere el uso de mascarillas en público. Si vive o trabaja en el condado de Dicap, prepárese para usar una máscara mientras está en público. La Junta de Comisionados del Condado de Dicap aprobó las enmiendas del CEO Michael Thurman a la ordenanza de mascarillas aprobada originalmente la semana pasada. Hay sanciones para quienes violen la ordenanza. Se dará una advertencia por escrito por la primera violación. Los que violen la orden por segunda vez deberán asistir a una clase de prevención de COVID-19 en línea o en persona. Cualquier persona que no asista a la clase recibirá una multa de 250 dólares. Es importante recalcar la información que usted pudiera ser acreedor a una multa de 250 dólares si no utiliza su mascarilla. Si quiere estar bien informado, acompáñenos a través de nuestras redes sociales, La Visión ATL, nuestra página en internet, lavisiónweb.com. Que tenga un buen día. Hasta la próxima.